¡Opa! Ya no son como nuestros abuelos que lo que decían lo cumplían Ayer me dijo Efraín, creyéndose mucha cosa Que se iba a casar conmigo y ahora se casa con Rosa No, 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 no digas eso, niña hermosa De no casarme yo contigo jamás me casaré con Rosa No, 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 no digas eso, niña hermosa De no casarme yo contigo jamás me casaré con Rosa Estos hombres de ahora no saben lo que vale a una mujer bien buena Cuando salgo a la calle me siguen y me dicen cosas que me aterran Estos hombres de ahora no saben lo que vale a una mujer bien buena Cuando salgo a la calle me siguen y me dicen cosas que me aterran Ayer me dijo Efraín, creyéndose mucha cosa Que se iba a casar conmigo y ahora se casa con Rosa No, 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 no digas eso, niña hermosa De no casarme yo contigo jamás me casaré con Rosa No, 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 no digas eso, niña hermosa De no casarme yo contigo jamás me casaré con Rosa ¿Qué importa que te cases con Rosa? ¿Qué importa que te cases con Rosa? Pero yo me quedé con la gana porque la a mí me dejó esperando Ayer me dijo Efraín, creyéndose mucha cosa Que se iba a casar conmigo y ahora se casa con Rosa No, 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 no digas eso, niña hermosa De no casarme yo contigo jamás me casaré con Rosa No, 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 no digas eso, niña hermosa De no casarme yo contigo jamás me casaré con Rosa De no casarme yo contigo jamás me casaré con Rosa